Porque es darle voz a todas nuestras compañeras que han sido, sobre todo, más discriminadas que nosotros que somos de la comunidad LGBT, ¿no? Pues un día de darles ese foco, de que vean que existen, de que son personas, de que son profesionales, que son capaces y son unas fregonas, y fregones también, ¿no? Porque hay trans hombres y mujeres. Alguien dijo que lo que no es visible no existe. Exactamente, y eso se ha repetido todo el tiempo, y qué bueno que ya se instituyó este diante en nivel internacional, y que se está hablando en todo el mundo sobre esto. ¿Por qué es válido? ¿Estás consciente de todo el apoyo que le han dado ustedes en su programa a la visibilidad de este tema? Es que es parte de todo, canijo, porque acuérdate que nuestro programa es un programa LGBT inclusivo. O sea, nosotros apoyamos todas las distintas expresiones de sexualidad o de género, de identidad. Pero también damos pie a todas las expresiones que hacen nuestros amigos, heteros, cantantes, reporteros, de todo. Pero es bonito, y qué bueno que, y me da gusto que, escuchar eso de ti, porque es parte de lo que es la intención, de crear ese concepto, de que es un programa abierto, open, y que luchamos por los mismos derechos para todos. Y que en Mazatlán hay muy pocos espacios que sean abiertos para la comunidad, muy pocos espacios. Y el espacio de ustedes nos ha permitido a los que lo seguimos conocer a muchas personas de la comunidad que no sabíamos que existían y que no sabíamos el trabajo que hacían. Ok, mucha felicidad, Israel, estoy bien orgulloso de saludarte y de mostrarte aquí en las cámaras de espacio alternativo. No, pues muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten, ya saben dónde tienen su casa, son bienvenidos. Y el chiste es divertirnos, gozar la vida con libertad, con responsabilidad. Y si hay espacios, esperemos que no nada más sea uno, sea más, pero que nos aventemos a hacer las cosas por un bien común para todos. Muchísimas gracias, mucho éxito. Y gracias por tu programa, de verdad. Otros somos seguidores, ¿verdad Jorge? Jorge Colestino, igual que Rochín. ¡Ay! Y nosotros siempre nos vemos. ¡Quítamelo! Es gustoso verte, muchas gracias. Gracias a ustedes. Todo esto es un shopping, hacemos más visibles como comunidad. O sea, comunidad de la noche, 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 de la noche. Y agradecerles a todos por este momento y nada, no se puede estar muy bien. Gracias por ver el video.